Claro, la gente va a poder seguir nuestra aventura y no somos los únicos, es importante destacar eso hemos visto una familia también de acá de Pucón que hace poquito se fue porque quería educar a sus niños en otro sistema y recorrer a medida que iban educando a los chicos en esta motorhome hay gente de Villarrica que se está yendo, no hemos encontrado por ejemplo en San Pedro con mucha gente de Chile y de otros países que está recorriendo el mundo en una motorhome por distintos motivos, muchos de ellos se han ido desmarcando de este sistema de la presión que significa el tema del consumismo, de la presión que significa el tema laboral el exitismo en cuanto a las profesiones, se han desmarcado un poco en eso y se han dado cuenta de lo importante que es vivir de forma más sencilla y empezar a conocer, darse los tiempos de conversar de reflexionar y así hemos conocido un montón de gente y es lo que queremos transmitir Vivir con equipaje liviano Vivir con equipaje liviano, o sea, que increíble es eso porque en realidad uno sí tiende a arrastrar muchas cosas a no deshacerse, no me digas nada a mí que yo no quiero deshacerte nada de lo que tengo acá Oye, si a mí me costó una barbaridad Es como ser franciscano Claro, yo debo decir que en mi closet habrá quedado un 10%, un 5% Los abrigos de pieles suyos, los trajes de fiesta Sí, los vestidos de gala, las cosas son alfombra roja Claro, qué va a pasar cuando haga alfombra roja usted afuera Oye, tenés que ir con zapatillas y botines auto Son lo único que me quedó A lo mejor pueden poner un nuevo estilo Oye, aparte que no se empieza a dar cuenta, claro, del mismo tema de la industria, la ropa Uno empieza a ver qué es lo más contaminante, lo tenemos también en nuestro país El tema de poder reciclar ropa Es ahí donde uno empieza a conocer distintas iniciativas Porque muchas de las ropas que tenía, por ejemplo Las empezamos a reciclar, las regalé Se forman algunas redes de intercambio de ropa también Hay muchas alternativas Pero el tema de empezar a salirse del sistema es súper complejo Porque está tan internalizada en nosotros Que es difícil, es difícil llegar y decir Mira, sabes qué, no sé, de toda esta ropa que yo tenía Me voy a quedar con solo esto porque esto es lo que realmente necesito La idea es ser consumidor consciente La industria textil es la segunda más contaminante después de la minería Ese es el impacto Y creo que normalmente el que consume mucha ropa no lo sabe Porque uno no lo asocia a eso O la fábrica de calzado con manos infantiles en China Tampoco uno lo asocia porque la empresa no te lo muestra Y no te lo va a mostrar, pero no conviene Entonces también es ser un poco más consciente Del impacto de nuestra decisión de compra Oye, ahora una cosa que yo estaba escuchando hasta acá Y me parece bien ese desprendimiento y todo Pero hay una pregunta que me la hago yo ahora A esta edad de mi existencia Ustedes obviamente tienen 30 años menos que yo Así que por lo tanto perfectamente pueden decidir Por los distintos azares Pero siempre a mí el futuro me preocupa ¿Cómo visualizan ustedes eso? Visualizan regresar a Chile Regresar a Pucón O a lo mejor decir No hay ningún mapa preparado O en un momento terminado a lo mejor decir ¿Sabes qué? Me voy a quedar en Alaska Es que sabes que no hay un mapa preparado No tenemos tiempo de regreso No tenemos tiempo de viaje tampoco Claramente Pucón sigue siendo el centro de operaciones Porque acá yo creo que está gran parte de mi familia De mis amigos, qué sé yo Entonces no me visualizo Por ejemplo volviendo a Santiago Yo creo que después de un viaje así Volver a Santiago puede ser un poco agudiante Volver a Pucón es como más normal Por lo menos para nosotros Pero sí, no hay tiempo Creo que las cosas fluyen Fluyen El futuro no inquieta Es que cuando tienes tan poco Es difícil que te inquietes O sea, no necesitamos tanto para... Pero no hay una proyección por ejemplo De decir en los próximos 5 años O en los próximos 10 años Me va a pasar a lo mejor O algo importante O puede pasar Es que sabes lo que pasa Que yo creo que el checklist De tus prioridades Cuando empiezas a sumarte Como a este tipo de cambio Es tan pequeña Que al final el tema del futuro Ya te deja de agobiar Porque al final, por ejemplo Tu checklist es como Ya tener salud Que te acompañe efectivamente La salud para poder hacer las cosas Tener, no sé Un lugar donde dormir Comida Y como que tu checklist Es tan esencial que es distinto Aparte, el exceso de futuro De futuro te genera ansiedad Y el mucho pasado Te genera depresión Entonces, ¿qué aprender? Eso es porque está áltico lo de usted O sea, vivir el presente Vivir el presente Nada más Y mira, ¿sabes qué? Una vez nos escuchábamos Una familia SAP Que son argentinos Llevan 20 años viviendo En un auto del año 1920 For A De 1920 Con 4 hijos O sea, van 6 personas Dentro del auto Y llevan 20 años Y claro, el tipo ya se le acabó la plata Ya están viviendo prácticamente De oleadas Y nosotros le escribimos Porque nuestro principal miedo Era los seguros médicos ¿Qué hacemos? Si nos enfermamos Ponte tú en Canadá Claro Y la señora nos contestó La chica nos contesta Y nos dice Mira Cuando uno tiene este estilo de vida La solidaridad Que no existe en las grandes ciudades Empieza a aflorar Y ella ha sido mamá En Canadá En el país más caro Le salió gratis ¿Cómo lo hizo? Amigos De amigos Conocidos Tuve hijo también en Estados Unidos Sí Argentina Y creo que el otro es de Brasil Me parece que sí Entonces al final El exceso de tratar De planificar el futuro Simplemente está generando ansiedad A veces las cosas son más sencillas Y en el momento que aparece el problema Bueno Lo vamos a abordar Y aparte el problema Le da el condimiento a la vida Claro, pero además Ustedes son dos profesionales Por lo tanto Ustedes pueden asumir En cualquier momento Con sus profesiones Poder desarrollarse Es lógico Con cualquier pega Porque al final esto Que al final uno lo ve como Un plus en este momento Es que De no hacerle asco a la pega Sí De que si por ejemplo Nos toca No sé Entrar leña Como la otra vez Nos ofrecimos Entramos leña Si hay que lavar platos Lavamos platos Si es que hay que ponerse a construir Maestremos los dos Podemos construir De no simplemente limitarte A la profesión Claramente que es lo que nos gusta Pero si en otro trabajo También es grato O sea No nos genera así como Puchi ¿Qué vamos a hacer ahora? Si no sé No tenemos otro ingreso Bueno Haremos lo que Lo que se vea en el camino Y a donde nos lleva el camino Claro A donde nos lleva el camino Partimos primero en Miami ¿Ya? Queremos allá Comprar el vehículo Por un tema Es más económico Y ahí vienen las grandes Las grandes dudas Comprar un vehículo grande Uno más chico Le damos hincapié A la comodidad A la economía Y ahí estamos todavía definiendo Y claramente Lo vamos a terminar definiendo allá Por ahora Va ganando la idea De comprar un bus escolar Y adecuarlo uno Como tu góndola Como tu góndola Como tu góndola La miniatura Te va a dar una foto Bien entonces Para que la puedas ampliar La puedas poner ahí Para que te recuerde Carlos ya me regalás Las puntas son para mi cumpleaños Con tu foto Ah, lo habías olvidado ¿Lo vas a llevar? ¿O lo vas a ver? Nunca, no lo puedo llevar Porque lo llevo en maleta Entonces no me lo puedo llevar Lo llevaré en mi corazón Y bueno La idea es como nosotros mismos Construir adentro De la De esta De esta De buva escolar También porque El hecho de nosotros Construir en caso que falle Vamos a ver Cómo repararlo Claro Que esté adecuada a ustedes Exacto Entonces también ahí entran Los temas La mecánica tiene que ser Sencilla O sea Uno siempre De hecho de las recomendaciones Buscar vehículos del 98 para abajo Que no tengan electrónica Porque si que hay parado En el Sahara El escáner del vehículo No va a funcionar Y de Miami Estás viendo eso ¿Dónde? ¿Canadá? Miami, Canadá ¿O sea Estados Unidos primero Y después Canadá? Miami, Canadá, Alaska Y de ahí bajar hasta México Ahí nos recibe una amiga Así que Sí, es por la pera Sí Se ve que se va pegando la pera Bueno, va a prestar Su estacionamiento En Canadá Roberto Gray Que nos dio el contacto También de una chilena Que vive allá en Canadá Oye, pues tiene hermana Donde la hermana de Armando También nos dijo Nos dijo que cuando estén para allá Aproveiten de ir No hay ningún problema Llámenle tranquilamente Y así se han ido sumando Un montón de amigos Y gente que cuando se enteró Que nos íbamos de viaje Nos empezó a mandarlo No, y la buena onda Ha sido impresionante ¿Europa? ¿Después? Después de México La idea es saltar Volver a Miami De Miami a Bélgica Que es la ruta Más económica Que hemos encontrado Ahora Si sale más barato Salir de Brasil Partimos de Brasil Y si sale más barato De México Partiremos de México Ahora cuánto sea Tampoco importa Eso va a ser como Dentro de Ánimo O sea, y que pongan las visas Por país Claramente O sea, si es que No sé, por México Tenemos una visa Tres meses Estaremos tres meses Si nos dan una visa Seis meses A lo mejor estamos Seis meses Pero estamos de trabajar Hacer alguna otra cosa Aportar en alguna ONG Que también Capaz que aprendan mexicano A hablar Bien, órale Tenemos que ir viendo En general en el camino Y claro El tema del bus también Desde el punto De si es que es mecánico O no Que es tan grande Si es que es más caro Meterlo en el transbordador Después Si es que el tema De poder recorrerse Va a poder hacer en búho O mayormente en bicicleta Son varios factores Que uno va analizando En el camino De hecho Cuando conocimos A los brasileños En San Pedro Era súper loco Porque tú empiezas A vivir en un espacio Delimitado Claro Entonces cuando tú Vás a los centros turísticos Todos te intentan vender algo Pero el punto es ¿Dónde lo meto? Porque no hay bodega No hay nada No hay nada Podés comprar muchas cosas Y después vas a estar Pateando las cajas Entonces Te autorregulas Y que lo cuento Con las artesanías Que fuera Claro Es como decir No puedo dejar de comprar esto Claro Les pasaba mucho a ellos Y a nosotros también nos pasa Porque cuando recorrimos En San Pedro Tampoco fuimos con Grande equipaje No podíamos traernos Muchas cosas Y claro Empiezan a priorizar Que un recuerdo Para solamente El refrigerador Claro Como para recordar el lugar O tal vez traer algo Muy importante Para algún familiar Pero más allá de eso No pasa Porque no hay espacio Para acumular cosas De hecho las bicicletas Las brasileñas Las tenían afuera También con la tranquilidad Y decían Bueno si me las intentan robar Me las intentan robar Pero ya esto Estar como constantemente Pensando en que te van a robar Las bicicletas Tampoco era Grato para ellos Y ahí siguen sus bicicletas Estando así Hemos conversado Con varias personas Que están haciendo Por distintos O han hecho Por distintos temas Los viajes Porque yo creo Que las iniciativas De por qué uno deja todo Los motivos son variados Pero hay puntos en común Por ejemplo Hablamos también Con Cristian Riquelme Y su señora Que es actor Que hicieron De Alaska a la Patagonia Hablamos también con ellas Por el tema De los seguros médicos Y nos decían Por ejemplo Ellos nos recomendaban Que para Estados Unidos Y Canadá De preferencia Uno sí tuviese seguros Porque ellos habían sido Como más irresponsables Porque nunca cuestionaban Si les pasaba algo Y en esos lugares La salud es carísima O sea Pagar una cuenta médica En Estados Unidos Mejor que Uno no sobreviva Al tema médico No por favor Sale más barato Morir Que pagar el tema médico Entonces Y así mucha gente Después te va mandando Algunos tips De cuáles son Los seguros más baratos Dónde contratarlos Porque uno por lo general Parte viéndolos en Chile Y son carísimos Pero ahí aprovechando un dato Para todos los que nos están Escuchando Están planteando esto Contratarlos en Europa Serían mucho más baratos Que contratarlos en Chile Sí, curiosamente Mira Son datos que no Fácilmente un 80% menos El valor que te cobran Mira, increíble Entonces el viaje Ahora viene Es partir A una aventura A una tremenda aventura Sin ningún atado Sin ninguna atadura De nada Sin ningún prejuicio De nada Sin ninguna frontera De nada Exacto Exactamente Y dando a conocer Un montón de gente valiosa Que nos encontremos En el camino Y que también Si la gente nos está siguiendo A través de las redes sociales Y nos quiere decir Oye, ¿sabes qué? Tengo un amigo en tal parte Que está haciendo reciclaje O compost O ayuda a su comunidad Y me gustaría que lo conocieran Para que se diera a conocer A través de las redes Avísennos Envíennos un correo también A modochilencia Arroba gmail.com Y nosotros vamos a estar ahí Organizando dentro del viaje Para poder tratar de conocer A la mayor cantidad de gente Y poder mostrarle así Nuestro programa Y una cosa pequeña Dentro de este mundo Existe muchísima solidaridad O sea, tú a quien le preguntes Te va a contestar No existe la competencia No, porque te liberaste Te liberaste Y están todos en la misma Buena onda Todos están ávidos a conversar A ayudarte Entonces, claro O sea, si tienen la posibilidad Como invitación A quizás simplemente Recorrer dentro de Chile Porque en Chile Hay mucha motorhome Pero mucho europeo Mucho extranjero No chileno El chileno se ve muy poco Recorriendo Chile Motorhome Y siendo que es un centro Como muy turístico Para recorrerlo así Y tan extenso Que podés usarlo Para disfrutar Y poder recorrerlo En estas motorhome O en vehículos Simplemente Más cercano Como a la naturaleza Se van a dar cuenta De que el ambiente Que se vive Es de mucha solidaridad Y de muy buena onda O sea En San Pedro Nos quedamos en una plaza En la plaza de armas De San Pedro Como un estacionamiento Público Era un condominio De motorhome Porque al final terminaron Los brasileños Que conocemos Aprovechamos de mandarle salud A Adir y a Denise Que son amigos hasta ahora Una amistad Que fue como breve Pero súper intensa Estaba también Una chica española Después llegaron Unos argentinos Habían unos chilenos De Brasileños Brasileños también Y nosotros Que al final Estaban todos juntos Como hoy Ustedes se van a quedar Aquí Si hay Entonces me puedo Estacionar acá al lado Así no hay problema Y al final Terminan almorzando Con los de al lado Toda una dinámica Completamente distinta Muy entretenida Me va a encantar Verte más Cuando regresen Porque Aunque sean 25 o 30 años más A lo mejor Va a estar muy viejito A lo mejor no va a estar A lo mejor no va a estar Pero va a estar en el corazón De ustedes Ah sí Te llevaremos una estampita Eso mismo Eso mismo Oye yo Feliz de este viaje Creo que fue una tremenda locura Por lo mismo Creo que me entusiasma Cada vez más Estaremos muy atentos A modo chilensis Mándenos cartas Recomienden Vamos a estar también Bueno lo aguito Estamos ya Porque estamos con las camaritas Vamos a estar Internacionalizados Entonces vamos a tener Muchas opciones Para poder también A través de nuestras De nuestras redes Y contándole a los pocorinos Que tanto te quieren Es impresionante Es impresionante Yo a veces estoy con la maca Caminando por la calle Y cada 5 minutos La paran Hola como está Y esta cuestión Y yo tengo que Esperar ahí No pero usted la tiene reconocido Yo tengo que agradecerle Siempre a don Gabriel Que mi Solina Vivió 2 años más Gracias a la intervención De Del elemento profesional Que bueno Va también Una buena búsqueda Y eso Felicitaciones Y aparte que también A su profesión Vamos a estar Viviendo algunas ONG Sí Más que nada A la vía silvestre A la vía silvestre Me parece muy bien Así que vamos a estar colaborando Cada uno En nuestras áreas Bueno un saludo final Para nuestros auditores Para que Por supuesto Por supuesto Porque Bueno pero Vendrán antes Que se vayan No sé si podemos venir antes Sí por supuesto Sí yo creo que sí Tiempo tenemos Sí Ya Hay que organizarnos solamente Ya po Entonces ya Entonces yo creo que Tienen que venir Ahora un saludo simple Entonces más despedida Para cuando Que se va con lágrimas Más que tiene que ser con lágrimas Si es un periodista No soy actriz Pero No pero No pero La simonía emotiva Usted la tiene también No pero Enviar un saludo A toda la gente Que nos está escuchando A toda la gente Que también nos siguió A través de Pocon TV Lo más probable Es que estemos ahí También en algunas entrevistas Y sobre todo Que le den me gusta A nuestra página de Facebook En Modo Chileansis Y también que sigan Nuestro canal de YouTube Que también se llama Modo Chileansis Para que estén conectados Y la página web www.modochileansis.com Contamos con Que ustedes estén ahí Tirándonos buena vibra Buena onda A través de las distintas plataformas Y hacerlos partícipes De este viaje Y así como Mucha gente inspira A otros a seguir este camino Que esta opción Y esta forma de decir Es que sí se puede Se puede dejar todo Y empezar a una aventura Se puede No está atado con nada Y las decisiones Se pueden tomar Es un tema de voluntad Y un poco de locura Pero se puede Así que incentívense A realizar estos cambios de vida Todos podemos Desde nuestras trincheras Y usted ¿De dónde abrir? Porque ese discurso Después de eso ¿Qué más? Fírmalo Nada más Que tengan bonita tarde ¿Qué más? Quedó atento tus comentarios Quedó atento tus comentarios Quedó atento tus comentarios Bueno, mucha suerte Chiquillos Los esperamos Antes que partan Por último Que vengan a 7 Chao, nos vamos Claro ¿Ya? Sí, por supuesto Un abrazo grande Hacemos la No, no Hacemos pausa 14 con 10 Cerramos acá Nuestro espacio Punto de encuentro Nos encontramos Valga la Resultancia Mañana A la misma hora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?